Ok, Daniel, te estamos grabando esto para que veas cómo está el departamento. Entonces, bueno, ese es el boiler, ¿no? Estamos del baño. Y así está todo el techo. Ok. Bueno, pues esa es la regadera y todo lo demás tú ya lo conoces, pero... para que tú sepas cómo está. No, no es por chismosa, pues es que va a necesitar verlo. Y ahora te vamos a llevar al techo de acá. Esa es tu ventana, ¿no? La ventana que da como, digamos, con los vecinos. Y así lo abrieron todo. Ya te fijaste, mira, te voy a enseñar. Está abierto. Y han estado cayendo gusanitos. Cien piecitos. Y esto es el de la cocina. Sascuas. Sascuas. Y esta pues es la cocina. Y entonces, lo que te queremos enseñar, es la separación que hay. No le hemos visto muchos avances desde que llegamos. Y el arquitecto. Y el arquitecto nomás viene, toma dos mediciones y se va. Esto es lo que hace. Esto es bueno, lo que podemos ver. Hasta la estufa está despegada, mira. Esto es bueno, como puedo ver si está medio cabrón. Acabo de lavar los trastificantes. Bien, mira como los acabo de lavar. Y aquí siempre está sucio porque como todo cae de allá arriba. Bueno, pues no puedo cocinar ni hacer nada aquí porque todo se sucia. Entonces nosotros cocinamos en una mesita. Bueno, ya casi te fijas como son un poquito más juntos. Pero acá de plano, miren, se lo metieron en las nalgas. Mira la pared, este es separado. Esto está a punto de tronar, mira. De lo separado que está. Déjame ver si te lo puedo hacer. Pues te fijas o si está, está ya muy vencido. Claro que el arquitecto deberá saber por qué, pero... Bueno, parece tu mucho. Porque miren, esta es la ventana. Esta es la ventana de un lado. Y esta es la ventana del otro lado. No, es una ventana. Pero si lo ves desde ahí, bueno, yo espero que... Pues si no, ya te lo explicamos. Cuatro lindas ventanas. No, mago estoy grabando, mi amor. Ahí está. ¿Sale? Bueno. Toda la masa está perfecta. Pero eso... Tiene animales. Uy. Ahí te vemos pronto. Pues yo va. ¡Ay, va! ¡Va! Gracias. 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 Gracias.